Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella se merece un beso lleno de amor y alegría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella se merece un beso lleno de amor y alegría Mamita si tú la vieras, su lindo caminar Su forma de mirar, su modo de abrazar No dejaría que se fuera, por no verme llorar Yo la quiero abrazar, quererla y nada más Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella se merece un beso lleno de amor y alegría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella se merece un beso lleno de amor y alegría Imagínate este pueblo, qué triste quedará La brisa llorará, si ella se nos va Mami tú que la conoces, usa tu persuasión Dile que no hay razón, querid mi corazón Ella no merece un beso lleno de amor y alegría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella lo que quiere es que le den cariño Por la mañana y al mediodía Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Mamita mira, tú que la conoces, dile que yo lo que quiero es que goces Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Dale, dale, mucho cariño, querida, como yo la quería Ella no merece un llanto, ni una despedida fría No es pa' tanto, no es pa' tanto ¿Por qué será que yo tengo que sufrir su pedanto? Después que yo la quise tanto Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Usa tu persuasión, dile que no hay razón, pobre, ni una despedida fría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Quiere la, quiere la, quiere la, como yo la quería Le daba cariño todos los días Ella no merece un llanto, ni una despedida fría No es posible que yo sufra tanto, que broto después que esa negra Ya le da mucho, que lo dañe el salsa Légala bien Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella me dijo, maero, yo no quiero llanto Lo que quiero es mucha alegría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Quiere la, quiere la, quiere la, quiere la, como yo la quería Pero ten cuidado que se la juega fría A veces Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Pero que dile que no hay razón, de herir mi corazón Ella no merece un llanto, ni una despedida fría No quiero llanto, no quiero llanto Mira, lo que quiero es mucha alegría Mira, no merece un llanto, ni una despedida fría No es para tanto, tanto quebranto Mira, no, no Hay alegría, mucha alegría Lleva la suave Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Imagínate este pueblo que es triste Que la gracia de esa negrita linda se me va Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Lo que quiere es que la quieran para mirar No hay dos días, en la mañana, por la noche Y todos y todos los días Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Quiere la, quiere la, quiere la, quiere la, quiere la Como yo la quería No quiere llanto, no es para tanto No quiere llanto, no es para tanto, ni una despedida fría